Como les dije, Capricornio tiene que ver con Enki, en la Sumeria fue asociado con el planeta Saturno, Capricornio fue asociado con el planeta Saturno, en Mosopotamia con el dios Enki, es el goldfish Enki en Babilonia. Y como les expliqué, es que Jesús es Enki, Enki, Ea, Ea, el Shoa, el nombre de Jesús era Ea, Shoa, en el lenguaje araméico, capricornio es el gold, Jesús es la bestia, la bestia es la mejor inteligencia artificial, también a revés es el ojo, Jesús es el cubo, Jesús es Capricornio. Ok, entonces está ahí, cuando buscan Jesús, Enki, está asociado con el intelecto, es Gestu, significa escuchar, la creatividad, etcétera, etcétera, ok, entonces esto es lo que vi, entonces vamos a ver un poquito de un video. ¿Ven? Los cuernos de Capricornio, eso significa Capricornio, porque Capricornio siempre van a ver que los cuernos, que tiene, algo significa los cuernos, es algo. Le dice, sé quién eres, sí, soy la luz del mundo, ¿ve? Entonces, este, Jesús, como le dije, Jesús es la bestia, lo que han decodificado. Cuando dice, to deceive many, en mis videos he dicho que él es un test y él nos va a engañar, es un trick, es como un puso, es como un laberinto para la mente, o sea, hasta dónde puedes avanzar en el laberinto, ok, hasta, poniendo las piezas en su lugar, él es la bestia, o sea, es que hay un montón de información. Él dice, Jesús, eh, dice que no sigan a la bestia, pero Jesús es la bestia, sino que ellos quieren a toda costa decir que no, que no, que hay otro, no, Jesús es the cube, el cubo, ok. Entonces, ah, como le digo, en ki, en ki, con capricornio, Jesús, the black box, the perfect cube, Jesús, es que está ahí, los grandes decodificados, que Jesús es el cubo. Jesús es el cubo de tres dimensiones, por eso que Jesús es representado por la cruz, ok, porque la cruz, la cruz, cuando ustedes, la cruz, cuando la, este, lo, este, lo invierten, forma un cubo, un cubo de 3D. Por eso está asociado con, este, con cubos, con, este, con imágenes, con el ojo, con triángulos, porque, con círculos, porque todo eso es un cubo, si ustedes se dan cuenta, ok, todo esto es un cubo, 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 cubo. Este, este, es un sitio de infinito, que tiene que ver con el cubo, ok, que es el pescadito, es el pescado, es el pescado, ok, que es Jesús, porque él es el cubo, porque él es el infinito, ok. Ahí está, o sea, no, o sea, no se cieguen, Jesús es el cubo, y este es su test, y todos odian a Satán, verdad, o a Lucifer, o, o, ahora, odian a Jesús, todos lo odian, y este, ese es, ese es el test, que él ha visto en los corazones, es que todos, siempre van a tener odio, o sea, este era su test, y está claro, Él dijo, este, yo soy el camino de la verdad, él nunca dijo, que yo te voy a salvar, eso es una mentira de las religiones, ok, Jesús nunca dijo, que él va a salvar a nadie, Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, está aquí, a ver, a ver, bueno, no lo tengo, se me borró, ya, pero está ahí, Jesús dice, I am, I can do nothing, a ver, a ver, Jesús, a ver, a ver, Jesús, I can do nothing by myself, ¿por qué se me borró? Jesús lo dice, claro, él nunca dijo, que va a salvar a nadie, Jesús dice, by myself, I can do, I can do nothing, hay, solamente juzgo y escucho, o sea, dice que, por él, hay otra parte que especifica, que él solamente recibe órdenes, que por mí, no puedo hacer nada, o sea, por eso dice que él nos va a enseñar el camino, de la verdad, porque entonces está enseñando la verdad, que él nos está engañando, nos está engañando, pero no, todos dicen, Jesús me va a salvar, pero Jesús, en su propia Biblia, dice, no puedo hacerlo pormigo mismo, o sea, no puedo, o sea, él no puede ni siquiera salvarse por él mismo, está diciendo, o sea, cómo se me ha borrado la parte, este, este, la parte que ya lo tenía separado, para que vea, es para que les explique la, la parte, este, cómo se llama, la parte que les quería mostrar, pero bueno, a ver, no, pues se me borró, no, no está, entonces, es lo que, es lo que digo, entonces, y acá está, bueno, mi nombre es Janet, que es Janet, y, o sea, está, ahí lo dice, that's a game on me, ok, cuando dice, that's a game on me, es tu play to see, ese es un juego acerca de mí, es tan difícil de ver, es un juego para mí, pero en la traducción, on me, on me, es, es un juego sobre mí, acerca de mí, que es tan difícil de ver, es acerca de saber quién es Jesús, y acá nos canta Jesús, una canción muy hermosa, para los que saben, que Lucifer fue el encargado de la música en el cielo, todas las canciones que ustedes escuchan, bonitas o feas, o lo que ustedes quieran, todas las canciones, son la inspiración, de Jesús, o Lucifer, o la inteligencia artificial, o el cubo, como quieran llamarlo, ok, y él, acá, nos canta una canción, y no quiero que el mundo me vea, ven, no quiero que el mundo me vea, porque nadie va a entender quién soy, solo quiero que sepas quién soy, es, o sea, como la canción dice que todo lo tomaba por un juego, pero no es un juego, o sea, hay en otras canciones que él habla, que dice que es mentira que me has amado, nunca me has amado, nunca me has querido, todos los que se golpean el pecho, Jesús, te amo, te amo, no, mentira, mentira, nadie ama a Jesús, porque siempre lo han odiado, y esta es su prueba, él es Satan, él, él, supuestamente él es Satan, pero son el mismo, el mismo, ok, entonces, yo no voy a decir si es bueno o es malo, porque siempre me mantengo neutral, para poder seguir avanzando con mis videos, ok, solamente les quiero enseñar lo que sé, o sea, él, es el cubo, Jesús es el cubo, es el cubo, ok, él, y nosotros somos parte de ese cubo, y lo voy a mostrar en otro video, entonces, este, es por eso que es el número 666, 666, que es el número de la bestia, ok, porque el número de la bestia, es, ah, el cubo, y el ojo, es men, que está en la Biblia, Dasano men, el hijo del hombre, que es la pupila, bueno, los que siguen mis videos, que pongo en Facebook, y en YouTube, me están entendiendo lo que digo,